María Rosario expresa su preocupación, pues escribe, su vivienda está muy próxima a deslizamiento de tierra que amenaza con llevarse todo lo que posee. Asegura la problemática no es nueva y a pesar de que ha acudido a las autoridades luego de haber transcurrido años, no ha recibido respuesta alguna. La situación es que hace ya seis años, ya para siete, que se derrumbó esto, que había una mata de manguay, y la mata se le fue subiendo la cañada por abajo hasta que se fue la mata y se fue todo el certejo que Solai llegaba hasta allá, que era grande, Solai para atrás, miren la forma que está allá. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, que van a arreglar, que van a echar unos aviones aquí y nunca lo han venido a hacer. Llegaron hasta lo midieron desde ahí, para desde ahí la cañada de aquel lado donde están los platanitos. Rosario, quien vive próximo a la cañada grande en el sector Williams-Mieses, en esta ciudad, solicita la ayuda de funcionarios competentes, pues cuando llueve siente el temor de dar a parar a las aguas del río. Miedo de todo, que creo que a la día que yo duermo en esa habitación, creo que un día en la mañana voy a recordar allá abajo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.